¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡Yo soy el Locon Gamer! Vamos a empezar con noticias semanales Empezamos con algo lamentable, algo triste Pero hay que hablar que hoy se cumplen 6 años del fallecimiento de Saturo Iguata El presidente de Nintendo Realmente creo que dejó un buen legado Fue un gran CEO, fue una gran cabeza para Nintendo Y la verdad que antes de fallecer, él sabía que tenía una enfermedad Por lo menos le dejó Nintendo Switch planeada Era su plan, era para así escapar, ¿no? Del fracaso de Wii U que se lo acreditó a él Y también en algún momento se bajó el sueldo para no despedir a gente Realmente fue un ejemplo También fue un gran desarrollador Y nada, una lástima que ya hace 6 años que partió Saturo Iguata Donde realmente la Nintendo, la Nintendo que dejó Hoy en día no era esa Nintendo avariciosa Esa Nintendo que te cobra por respirar Lamentablemente eran otros tiempos Este hombre era más pro consumidor Y defendía al consumidor y al desarrollador Lamentablemente esos tiempos cambiaron desde su partida Pasamos ahora con los videojuegos más vendidos de Steam Hasta el, bueno, este día de hoy, 11 de Julio Ahí verá en pantalla Battlegrounds Parece que hay alguna rebaja de él, claramente Sea of Thieves se sigue manteniendo Monster Hunter History 2 Y ahí verá los demás en pantalla Secuela Forza Y verá lo demás También las gafas de realidad virtual GTA también Y otra vez secuela Monster Hunter History 2 Entonces que estos son los videojuegos más vendidos de esta semana en Steam Donde se cuelan 12 videojuegos de Microsoft Como puede ver en pantalla Pasamos ahora con Resident Evil 8 La versión de PC que se elimina lo que es el DRM Y esto hace que se eliminen los tartamudeos Entonces que a veces yo sentía cuando lo estaba jugando Un pequeño tartamudeo Y claramente se debe al DRM Que el DRM está todo el tiempo ahí Leyendo en el disco Buscando a ver si encuentra algo raro Y es lamentable que los DRM Jodan el rendimiento del videojuego Hay gente que lo defiende Pero yo creo Y ya lo dije Hace tiempo a día de hoy Yo creo que ya no hace falta poner DRM Porque el que se lo va a comprar Se lo compra Y el que lo va a piratear Lo va a piratear El que lo piratea nunca se lo iba a comprar Mayormente es así Aunque hay gente que lo piratea Lo prueba Y luego se lo compra Son pocas personas que lo hacen Pero para que usted vea Cuando se elimina el DRM El videojuego no te da tartamudeos Y va mucho mejor La versión de PC Entonces que El DRM lo que hace es Joder el rendimiento Y lamentablemente A día de hoy Tenemos muchos usuarios de PC Que pagar por esto A veces el que lo hackea Juega mejor Que el que lo compra Que el que paga por él Pasamos ahora con Titanfall Que solamente hay dos empleados De todas Respawn Que están trabajando en Titanfall Los demás en Apex Legends Claramente hay otro grupo Que está trabajando en otros videojuegos Pero en lo que tiene que ver De sus videojuegos Por ejemplo con multijugador Solamente en Titanfall hay dos Se tiene que entender Es un videojuego que salió hace años Ambos Tanto el uno y el dos El problema son los ataques Que vives recibiendo Lamentablemente también En una comunidad muy tóxica Pero es un grupo muy reducido Porque yo creo Que aún así Tanto Titanfall Uno y dos Generan ingresos No solamente para tener Dos empleados Dándole mantenimiento Entonces Deja de vender el videojuego Porque por eso Es que está el problema Dos empleados No van a dar Con el problema Que hay constantemente De ataques al videojuego Dos empleados Se sigue vendiendo Ambos videojuegos A día de hoy Y la gente Lo sigue comprando Y cuando va a jugar Se topa con este tipo de cosas Realmente El problema No es tanto de ello Aunque ellos tienen la culpa Por no tener Preparación Para evitar Estos ataques Pero si Este videojuego No se puede mantener A día de hoy Cierran los servidores O hagan algo Porque por Dios Por el videojuego Se sigue vendiendo Y hay mucha gente Que está pasando La mil y una Porque cuando intenta jugar Hay algún problema O hay ataque Pasamos ahora Con FIFA 22 Que ya se estrena Su nuevo trailer Ya oficial Sobre este Nuevo FIFA Que la verdad Es increíble Es increíble Lo de este videojuego Pues bien El videojuego Va a costar 70 dólares Se sube a la ola De los 10 dólares 80 euros Lamentable Por más De lo mismo Señores Más y más De lo mismo El balón ahora Que es más redondo Que los regates Ahora son Casi igual Los regates Siempre con los regates Que la inteligencia artificial Yo no he visto A día de hoy Algo diferente En FIFA Es más de lo mismo Solamente Le arreglan un poco Los gráficos Y a veces Hay una entrega Que se ve súper real O se ve Realmente mucho mejor Y en otra entrega Le bajan los gráficos Es increíble Y no solo eso Para el colmo De los colmo De los col El coco colmo Hay que pagar 10 dólares Por la mejora Que viva Yeigen Yeigen No te puede ver Con los pantalones bajos Que te lo ajusta Claro y sencillo Yeigen es así Yeigen te encuentra Mal puesto Se te cae el jabón Y de una vez Te conecta Sin pensarlo Sony le da ejemplo Que es Sony Y dice Yeigen Pero Sony Que es Sony Lo hace Porque yo no lo hago Es lo que yo digo Cuando una grande Da un ejemplo Hay otras Que son más Por ejemplo Que no son tan así Y dicen bueno Que lo haga ella Yo no haré lo mismo Pero cuando tú tienes Entonces buitres Como Yeigen También Te y tú Van a hacer lo mismo Te van a cobrar Entonces te va a cobrar 10 dólares Por las mejoras O no sé Pero te van a cobrar Bueno serían 10 dólares Por las mejoras Si lo compras Por ejemplo Para la pasada generación Y quieres actualizar También le dio ejemplo 2K Games También Que fue la primera Pero mucha gente Criticó a 2K Games Mira mira Le subieron los precios Abusadores Lo hace Sony Y es una canción De la foca Y ponme la canción De la foca Que yo aplaudo Como poca 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 Me gusta a mi Aplaudiendo Diendo 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 Como foca Aplaudiendo Diendo 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 Como foca Y es una realidad Cuando lo hizo NBA2K Mucha gente criticó fuertemente Yo puedo retratar a mucha gente Pero a mí no me interesa retratar Cuentaclón, ¿para qué? Criticando fuertemente Y cuando lo dijo Jim Ryan aplaudiendo como foca Ahí está señores Sigan comprando FIFA Ojalá que Pro Evolution Soccer Pase el free to play Que si pase el free to play Este juego va a tener que hacer lo mismo Porque al final la gente va a decir Yo voy a pagar 70 dólares 80 euros Por más de lo mismo Cuando tengo el Pro Evolution Soccer free to play No, ojalá Cásate con la gloria Konami Cásate con la gloria Pasamos ahora con Cyberpunk 2077 Que regresó a la Playstation Stores Y es el videojuego más descargado De Playstation 4 No, 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 no No hay problema de audio No hay problema Es que yo me quedo pensando A ver Según muchos El videojuego es una basura Es injugable en Playstation Que este juego es lo peor que hay Claramente Hay mucha gente que tiene razón en criticarlo Porque el juego salió malo Para la pasada generación Más que todo Salió con un montón de errores Y un montón de cosas Y quedó de ver CD Projekt Pero a ver Este videojuego Es lo peor de lo peor ¿Cómo es que es lo más vendido? Entonces La versión de Playstation 4 Que es la peor Bueno Hay que entender que es obligatorio Porque no está para la nueva generación No se entiende Hay gente que lo compra Para jugarlo en modo BC Sí, bueno Sí, ahí Rectifico Pero Realmente me hace gracia Que este videojuego Sea lo más vendido Cuando mucha gente lo criticó Y si algo realmente no es bueno Para qué comprarlo Bueno Pero ahí está Es lo más vendido Tanto en Estados Unidos Y Canadá Y también Europa Ahí lo verá Increíble Pero cierto Pasamos ahora Con Este Youtuber Este es Youtuber Donde él dice Que compró Destrucción al Stars Por 5 dólares Dice que es el videojuego De la nueva generación Más barato Y es una realidad Este videojuego Se quería vender En 70 dólares 80 euros Cuando James Ryan habló De que iban a subir los precios Mucha gente Aplaudiendo Como foca Y defendiendo Luego lo ponen en el plus Luego del plus Lo pasan a 20 Luego Amazon Lo remata a 10 Luego que Amazon Lo remata a 10 Ahora te lo puedes encontrar En una tienda En 5 dólares Hasta en formato físico Señores Pero no todo queda aquí Ahí verá también Returnal Que se empieza a ver En esta tienda De GameStop Donde se puede ver Por unos 30 dólares Como lo puede ver En pantalla El videojuego Vale 70 Y lo puede encontrar Por 30 dólares También verá Que la etiqueta Tiene 13 etiquetas Parece que tenía El precio original Luego del precio original Le pusieron uno No se vendía Y luego dijeron Ponlo a 30 Ahí verá la etiqueta Que quiero decir Con esto Realmente No importa Mucha gente dirá Destrucción al Stars No es un juego muy bueno Lo dieron en el plus Pero mucha gente Alabó Returnal Y se puede ver Que una tienda Lo tiene a 30 Porque realmente No se está comprando Eso es lo que yo digo Mucha gente Habla Habla Usted lo ve Por redes sociales Apoya un precio Apoya una compañía Pero a la hora De la verdad No apoyan Porque si para mucha gente Era el goti O es el goti No Entonces Apoyaron el precio Como es posible Que en una tienda Aparezca Aunque sea usado Por 30 dólares Y 13 etiquetas Que se ve Que le pusieron precio Y la gente No le hace caso Por eso vemos Que Sony Está llevando sus títulos A PC Es que no puede Contar con sus usuarios La mayoría De sus usuarios Solamente comenten En redes sociales De todo esto Que presume De goti De ventas De que vendió esto La gran mayoría No apoya Y se puede ver Con este tipo De ejemplos Como es posible Que un videojuego Que salió este año Ya lo estén Rematando a 30 Y supuestamente No bajaba de precio Porque estamos Al inicio De una nueva generación Hay más compradores Que van comprando Consolas Y es difícil Si usted se meta Al formato digital Lo va a encontrar Al mismo precio Entonces Que esto quiere decir Que mucha gente Pasa del videojuego Pero lo defiende Y defendió Los 70 dólares 80 euros Y como este Hay muchos Que yo No lo critico Al youtuber Yo creo que hace Lo correcto Bueno lo veo barato Lo compro Pero así hay muchos Que lamentablemente Defendieron el precio Y miren ahora Esperan que lo estén Rematando Para comprarlo Y se llenan la boca Hay muchos Muchos Sonier De cartón Y yo le digo la verdad Por eso se molestan Pero hay muchos De cartón Pasamos ahora Con Forbes Y es que esta dice El artículo 7 razones Para comprar Serie X En lugar de Playstation 5 El artículo Habla de Game Pass Y habla de lo que Esta ofreciendo Por ejemplo Lo que va a ofrecer Pronto Y estamos viendo Videojuegos De Xbox Game Pass Por ejemplo En lo que queda Ya de año Se puede ver El simulador de vuelo The Ascent Psychonaut 2 Back 4 Blob Age of Empire 4 Forza Horizon 5 Y Halo Infinite Ellos dicen Que con tu Contratar Xbox Game Pass Comprarte Una serie X Podrías jugar Estos videojuegos Claramente El Age of Claramente El Age of Empire 4 No porque Es de PC De momento Pero Saldrá Game Pass Si tu tienes Una portátil O algo Tu lo podrías jugar Porque tiene también Play Anywhere Entonces Que el dice Que estas son Las 7 razones Realmente Si tu te compras Una serie X Y contratas Game Pass Serían alrededor Vamos a poner Por todo un año Vamos a poner 600 o 700 dólares Estoy dando un ejemplo Pero Pero Cuantos videojuegos Tu tienes Ya asegurado Estos Pero verá Ahí en pantalla La imagen El da 7 razones Pero lo que Te esta diciendo Si tu te quieres Ahorrar dinero Si realmente Tu quieres jugar Muchos videojuegos Por poco Son 7 razones Que el da Para la gente Interesada Pero claramente Hay mas videojuegos Pero según Lo que dice Este colaborador De Forbes Vale mas la pena Hoy en dia Serie X Gracias al Game Pass Pero En el Game Pass Hay por ejemplo Varios exclusivos El simulador de vuelo The Ascent Yo creo que es exclusivo De consolas También Forza Horizon 5 Y Halo Infinite Claramente Para lo que dicen Que no tiene juego Aquí En las razones Que el da Aunque sea Game Pass Te esta dando videojuegos Que solamente Se podrán jugar En consolas De Xbox Aparte de otros Que te van a ahorrar 60 dolares Como Back For Blood Entonces Es lo que dice El artículo Te habla de esto Que realmente El Game Pass Te ahorra mucho mas Y que vale mas La pena Serie X Que Playstation 5 Ahora mismo A la hora De tu ahorrar Dinero Y jugar Mucho Por poco Pues bien Hemos terminado Con estas Noticias semanales Gracias a todos Los que están Suscritos Al canal Apoyando el canal Firmemente Muchisimas gracias A todos Por ese apoyo También a los moderadores Y a todo aquel Que venga a mi canal A informarse Gracias De parte Del Locongamer Señores Será Hasta la próxima Bye A todos